El último adiós nunca es sencillo, por más que sepamos con anticipación que, quizás, algún ser querido está a punto de partir de este mundo. Nunca es fácil decir adiós. Son momentos delicados vulnerables en muchos sentidos. Y hablando de eso, ¿cree usted que, por esto, haya seres, entidades, manifestaciones que aprovechen estos instantes para hacernos saber que están por ahí? Y no solo en estos momentos, sino también en los sitios donde preparan a nuestro ser querido para el velorio. Sí, hoy también hablaremos de las funerarias. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o, pónganse cómodos, vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y transportémonos hacia Magdalena de Quino, Sonora, México. Yadira L. Esta noche nos cuenta esto. Hoy, con todo el respeto que merece mi abuela, que en paz descanse, vengo a contarles algo sobre precisamente el día que la velamos. Para esto nos dijeron que había fallecido ya por su edad. Tenía 91 años cuando dejó este mundo. Y en el año que falleció, el 83, aquí en Magdalena. No estaba tan poblado como hoy. Ya no vivo por allá, pero sé que ha cambiado mucho. Entonces, al ser un pueblo relativamente pequeño. Conocíamos a casi todos por allá. Cuando fue el velorio, entonces las caras de los conocidos de mi abuela, de mis padres, de mis tíos. También, a pesar de que yo tenía 22 años, sí los conocía. Aunque fuera de vista. Mi abuela era muy querida por mucha gente. Esa tarde, en su velorio, en unas capillas de ahí mismo, había, pues, como les digo, muchas caras conocidas. Pero, de repente, me dice mi mamá. Hija, ¿conoces a esa señora? Preguntándome por una mujer que recién estaba entrando, sola, sin saludar a nadie, caminando directo hasta el ataúd de mi abuela. Le dije que no, no había problema con eso. Pero estábamos reconociendo a quienes mi abuela quería mucho en vida para recibirlos y saludarlos. Es solo que, al estarla viendo, que a mí no se me hacía conocida de nada. Una señora de la tercera edad también. Muy blanca de la piel, con ropa, la verdad, incluso para esa época, los ochentas. Se veía más antigua todavía. Pero bueno, no, no supimos quién era. Y seguimos ahí con los demás. El problema fue que no pasaron ni dos minutos de eso que nos volteamos con los demás para que escucháramos a un tío gritando. Volteamos todos y vimos a mi tío gritándole a la señora que ni mi mamá ni yo conocíamos. Él estaba muy enojado, gritándole que qué le había echado a su mamá, que le hablaran a la policía y diciéndole de groserías. Otra tía se acercó con él, preguntándole qué pasaba y él, en frente de la señora, señalándola. Decía que le estaba dejando caer polvo, no solo al ataúd, sino a mi abuela. Decía esto mientras la señora solo se le quedaba viendo a mi tío, muy seria, sin moverse. Al mismo tiempo que le llamaban a seguridad y a un encargado para que vinieran a ayudar a limpiar ese polvo que nosotras no vimos, pero que decían mis tíos. Los otros que se acercaban a verla y luego se alejaban muy mal por ver a mi abuela. Se retiraban diciendo que era mucho polvo de qué. Nadie sabía. No tardaron en que viniera el guardia de seguridad acompañado de un policía. Sacaron a la señora de ahí que no dijo absolutamente nada, nunca. Y mi tío se fue con ellos, iba a poner la denuncia o no sé qué iba a hacer. También vi que mucha gente se salió de la sala de velación. Todos muy indignados, llorando y nosotras, claro, muy molestas, confundidas, como no. Y nos salimos porque un encargado de ahí, quien trabajaba con los cuerpos, ayudó a limpiar a mi abuela. Pasan unos minutos y fuimos las primeras en entrar cuando el hombre nos dijo que había terminado. Pero al llegar al ataúd y ver de nuevo a mi abuela, ella ya no se veía como antes, como la habían dejado para ese día, como si estuviera durmiendo tranquila, sino ahora. Era todo lo contrario. Me duele mucho recordarla así a día de hoy, porque no se me pudo borrar nunca de la mente su imagen. Y es que ella tenía la cara arrugada, pero no de esas arrugas propias de la edad, sino arrugada, como haciendo una expresión de querer llorar. Las cejas, tristes. La parte de los ojos también. La boca, la nariz arrugada, todo de verdad. Todo se veía como cuando quieres llorar tan fuerte y muy feo. El encargado de limpiarla nos dijo, intentando calmarnos porque nos pusimos muy mal. Mis tías, mi mamá y yo, solo habíamos entrado nosotras de nuevo. Nos dijo que probablemente fue algo que hizo reacción de lo que esa señora dejó caer en mi abuela. Pero sabíamos que no era así, porque nadie sabía qué fue lo que le echó. Y aparte, la cara de mi abuela. Parecía que la había hecho sintiendo eso. Creo yo, esa fue mi conclusión. También creo y aseguro que si ustedes la hubieran visto, pensarían lo mismo. Y nunca supimos qué fue eso, ni quién era esa señora. Allá en la policía, según dijeron mis tíos, sí la encerraron. Pero no sabemos cuánto tiempo y tampoco dieron nunca con su nombre ni de dónde venía. Y con el tema del velorio, pues tampoco era algo que quisieran enfocarse tanto en esos momentos. Solo supimos que unos tíos dejaron a unos conocidos de por allá, que se dedicaban a cosas, pues, malas, digámosle así, a encargarse de que esa señora no saliera de la cárcel. O si salía. Que ellos hicieran lo necesario para que pagara. Otro tema distinto. También nos alejamos por eso de esa parte de la familia y nunca más supimos de eso. ¿Qué intenciones cree que haya tenido eso que hizo la mujer? ¿Algún trabajo de brujería que solo funcionara cuando la persona ya dejara este mundo? ¿Un trabajo que de alguna manera la mantendría aquí, sin descanso? Cuéntenos lo que piense. Y les agradecemos a todos por la confianza en este espacio para contarnos esto y escuchar este canal. Gracias. Ahora nos vamos hacia la comuna Alto Hospicio, en Chile. Una persona que prefiere mantenerse anónima nos cuenta esto. Al escuchar en este canal el video de las funerarias velorios, gracias a los testimonios que comparten en este espacio, precisamente de este tipo de experiencias, supe que lo que nos pasó a mi familia y a mí, no es algo que, aunque suene totalmente increíble, no hemos sido los únicos a quienes les ha pasado. En el año 2001, lamentablemente falleció un primo, hijo de una tía de parte de mi papá que apenas tenía cinco años. Tuvieron un accidente en la autopista. Sufrió un golpe en la cabeza que, días después, le quitó la vida. Le hicieron un velorio en casa de mi abuela. Ella vivía en un barrio, a las orillas de Alto Hospicio, donde tal cual terminan las casas y las calles. Apenas caminas unos pasos y hay puros montículos o cerros pequeños de pura arena, tierra nada más. Y en aquellos años yo tenía catorce, por lo tanto recuerdo a la perfección todo lo que nos pasó, lo que contaban, lo que decían había pasado. Llevaron el ataúd a casa de mi abuela. Fue la familia durante la tarde. Al día siguiente sería cuando lo llevaríamos al cementerio. Lo enterraríamos y todo ese proceso. Y pasó la tarde, cayó la noche, cenábamos, recibíamos a quienes llegaran a casa de mi abuela. Nos dábamos el pésame, lo típico de los velorios. Y a mi primo lo teníamos sobre una base. Su ataúd y el velorio eran a caja cerrada, eso sí. Y todo fue en el patio. En aquel entonces el patio de mi abuela no tenía más que una reja delgada, muy pequeña para marcar el límite del patio. Todos respetaban las casas de cada quien por allá, entonces no había tanto problema con la seguridad. De pronto entramos muchos corriendo a la casa porque escuchamos que se había roto algo de vidrio adentro. No quedábamos ya tanta familia ahí y por eso fuimos a ayudar. Llegamos a la cocina y vimos que se le había caído a una de mis tías, un refractario de vidrio con el que habían cocinado algo. Y bueno, estábamos ahí ayudando a recoger cuando salimos de nuevo, ya que habíamos dejado solos a los pequeños de la familia, completamente solos en el patio con el ataúd. No había ni un adulto afuera. Por eso corrieron de regreso mis tías cuando se dieron cuenta de esto. Salí después de unos minutos de terminar de recoger y... afuera. Todos estaban en silencio. Mis tías abrazando a mis primos, los más pequeños que el mayor tendrían ese entonces ocho años. Sale mi mamá y mis otras tías preguntando que qué pasó. Porque mis primos estaban temblando, blancos, pálidos, sin poder hablar porque tartamudeaban o simplemente sonaba como si quisieran decir algo pero no salía más que aire o sonido sin ser palabras. El mayor de mis primos le dijo a mis tías, yo solo estaba viendo sin saber qué pasaba. Él les dijo que nuestro primo, el que había fallecido, se había ido corriendo, saliéndose del ataúd con un señor que lo estaba esperando, allá cruzando la calle rumbo a los cerros de arena. Al escucharlo, mis tías, su mamá también le decían que no, que su primo ya había fallecido, él ya se había ido al cielo. Pero luego mis otros primos, al escucharlo, empezaron a llorar también, diciendo que se había ido allá y señalaban esa parte, la de la arena, donde estaba completamente oscuro. En serio, para allá no hay absolutamente nada más que cerros, arena y ya. Nada más, por muchos kilómetros. Una de mis tías, al verlos a todos así, fue quien abrió el ataúd, tapando para que no vieran los demás. Y la reacción que tuvo es algo que nos dio a entender a todos que algo muy malo pasó esa noche. Mi tía, llorando como nunca la había visto, muy apenas hablando con poco aire, decía, gritaba desesperada que no estaba, que su hijo no estaba en el ataúd, dejándose caer al suelo sin soltarlo. Mis otras tías corren a ver si era cierto y ahí fue cuando todo se ponía peor. Recuerdo a mis tías, tíos, abuela, moviéndose de un lado para otro, llamando a la policía, la mayoría preguntándoles a los pequeños que quién se lo había llevado. Y ellos no dejaban de decir que se había ido corriendo con un señor que lo estaba esperando, cruzando la calle, que se lo llevó, agarrado de la mano hacia la arena. A mí me metieron a la casa, cerraron todo, los adultos se quedaron afuera vueltos locos, y cómo no estarlo. Llegó la policía después y tuvo que pasar algo de tiempo, unos años, para que mis papás me contaran que esa noche no pudieron encontrar a mi primo. No había ni un solo rastro, huellas en la arena o algo. Sin embargo, mis primos, por separado incluso, decían lo mismo. Hicieron dibujos porque se los llevó la policía para saber qué había pasado. Y siempre fue lo mismo, un hombre, esperando a nuestro otro primo, que decían los menores. Mi primo se veía muy feo cuando salió corriendo. Nunca me quisieron decir a qué se referían con eso, pero así quedó todo. A los papás de mi primo, mis tíos, a ellos nunca los volvimos a ver. Se fueron. Se desconectaron por completo de la familia al saber que nunca hallaron el cuerpo de su hijo. Ellos no frecuentaban mucho a la familia. No nos llevábamos tanto con ellos, pero ya de plano, no volvimos a saber nada de esa parte de la familia. Y la nuestra. Tampoco hablo ya de ese tema. Cuando pasan este tipo de situaciones en las que se dice que alguna persona deja este mundo y lo único físico que queda de ellos desaparece, como en este relato que nos acaban de contar o en otras circunstancias, ¿usted por qué cree que haya sido eso? Algo propio de la persona fallecida. Algo más. O en este caso, ¿quién se supone que lo estaba esperando? O ¿quién se lo llevó? Muy impactante, tétrico y extraño. ¿No lo cree? Mientras nos escribe sus teorías, vámonos directo hacia Morelia, Michoacán, México. Gilberto Torres, esta noche nos cuenta esto. Mi abuelo trabajó por muchos años en una funeraria cerca del zoológico Benito Juárez. Les hablo que él trabajó ahí desde el año 89. Y a nosotros nos contó esto un día, cuando los visitamos y yo tenía por aquel entonces unos 16 años. Esto ya en el 95. Esa tarde él nos contó que la noche anterior, ya que ese día descansaba, como trabajaba de velador o guardia nocturno en esa funeraria, él siempre se quedaba solo. Seguido nos decía que al menos donde él estaba trabajando nunca pasaba nada feo, directamente no. A lo mejor unos sonidos por ahí que no sabía que eran y listo. Nunca le había pasado nada a él de ver algo o cosas así. Y la verdad es que decía que sí agradecía eso. Es solo que esa tarde nos dijo que la jornada pasada apenas había llegado él a su turno, a eso de las 5 pm, y que hacía su trabajo, como siempre. Pero que a la funeraria llegó un servicio. Él nos dijo que solo alcanzó a ver a dos personas, compañeros suyos, que se dedicaban ahí a acomodar los ataúdes cuando los trajeran después de, no sé, hacer los recorridos por la ciudad en las carrozas fúnebres, todo eso. Y colocarlos en las salas donde estaban asignados para su velación. Que los vio pasar con un ataúd de lo más extraño. Mi abuelo nos decía, eso sí, con una cara de seriedad. Mi abuelo estaba asustado, se le veía. Que era una caja negra, sin ningún tipo de adorno, relieve que hiciera alusión a, no sé, una decoración. Nada de eso. Iba cerrado y nos dijo. Que en lugar de que pareciera que pudieran abrirlo como cualquier otro. Que este ataúd iba como con una soldadura, de la parte donde se podía despegar la parte superior con la inferior. Donde no debía cerrarse más que con lo habitual. Bueno, que ahí venía toda la orilla soldada. Fuera de esos detalles, lo único extra que tenía era un tipo de cadena, con un nudo que formaba una especie de patrón. Decía que no sabía cómo contarnos qué era exactamente, pero que eso formaba algo. Era hecho a propósito para verse como una figura de no sabía qué cosa. Y esa cadena envolvía el ataúd. Nos contó que sí, se le hizo extraño ver eso, pero que pensaba que era de alguna creencia distinta. Que cada quien podía hacer lo que quisiera. Y bueno, así dejó ese asunto y siguió con su turno. Conforme iba pasando el día, él se dio cuenta que no había ido absolutamente nadie a ese velorio. No había a quién ofrecerle café, algún refrigerio, nada. No fue nadie en todo el día a ese servicio. Estuvo solo ese ataúd. Sin embargo, supo que habían contratado nunca supieron quién. Fue anónimo el pago, los trámites, todo eso. Esto lo supo por algo que más adelante les contaré. Y habían contratado el servicio para recoger el cuerpo hasta la mañana siguiente y de ahí llevarlo al panteón. Por eso ese servicio se quedaría ahí hasta la mañana siguiente. Y total que se fueron los demás trabajadores. Acomodaron los ataúdes atrás, en una habitación donde pasaban la noche. Y mi abuelo se quedó solo, a cuidar el local, como siempre. Cuando mi abuelo nos contó esto, él se veía cada vez más nervioso. Nunca lo había visto así platicando algo paranormal. Y es que nos dijo que él, estando solo, cerca de la puerta de salida donde cuidaba siempre. Comenzó a escuchar golpes, en la parte de atrás, al fondo de la funeraria. Él se levantó, alarmado, preparando el radio para pedir ayuda a la policía que siempre tenían cerca por ahí. Se fue rápido hacia donde escuchaba eso que no dejaba de sonar como golpes en alguna puerta, decía él. O cuando ya estuvo a punto de entrar a la bodega, donde guardaban los ataúdes y que de ahí sonaba, al abrir la puerta. Pero sin alcanzar a ver qué era exactamente. Supo que esos golpes venían de un ataúd. Y supo cuál exactamente porque nos decía que sonaba, cómo se agitaban unas cadenas. Y claro, ataúdes con cadenas no llevaban muy seguido por allá. Y por eso, sabía cuál de todos era. Aún así, él dijo que, con mucho miedo, pensaba que alguien andaba por ahí, intentando hacer algo malo. Pero que en eso, escucha que alguien viene caminando detrás de él y, al voltear, ve a un compañero suyo, que se encargaba del mantenimiento. Lo ve y le dice, Don Julio, véngase para acá, rápido. Mi abuelo se llamaba Julio, pero que su compañero se lo dijo apurado, casi regañándolo. Y él le hizo caso. Se le hizo raro que le dijera algo así. Caminan apurados hacia la salida. Y mi abuelo le va preguntando que si alguien más andaba allá atrás. Y que su compañero le dice, ¿cuál que alguien más, Don Julio, que no vio lo que trajeron en la tarde? Mi abuelo le respondía que sí, que el ataúd negro con cadenas, con soldadura. Decía esto mientras llegaban a la pequeña caseta cerca de la salida. Su compañero lo detiene y le dice, Vámonos mejor para afuera. Yo me quedo con usted si quiere. Nos tomamos un café, cenamos algo, pero ya no entre hasta que se lleven eso en la mañana. Mi abuelo le preguntó qué era. Que si estaba cubriendo a alguien, los podía meter en problemas. Que de qué le estaba hablando. Don Julio, yo le prometo que no hay nadie que usted y yo conozcamos ahí adentro. Ni nadie que queramos ver. En serio no vio lo que estaba dentro del ataúd cuando lo trajeron. Mi abuelo le dijo que no. Que sí vio en la tarde que estaba abierto. Vaya, con el cristal que permitía ver a quien estuvieran velando, pero no. Eso que trajeron no, no es nada bueno. Yo lo vi y no sé siquiera si es una persona. No me sorprende que ahora esté haciendo eso. Y si se sale que esperemos que no. Pues mejor que no estemos adentro. Nos contaba mi abuelo que se quedaron afuera, escuchando a lo lejos esos golpes, casi toda la noche, pero cada vez menos frecuentes. Hasta que luego de platicar otras cosas, porque ninguno de los dos quería hablar de eso. Sin embargo tampoco podían abandonar su puesto. Su compañero sí se quedó con él hasta que amaneció. Por ello le invitó a la cena y mi abuelo lo apreciaba mucho. Nos dijo que nunca supieron qué pasaba con ese ataúd. Al día siguiente, luego ya nos contó, cuando lo vimos la semana entrante. Le dijeron ahí en su trabajo que habían pasado por él en un auto todo negro, polarizado hasta el tope y que no se bajó nadie por el ataúd. Solo era como otra carroza fúnebre y los encargados del local donde trabajaba mi abuelo. Fueron quienes lo subieron a ese auto. No estaba abierto ni nada. Pero que nunca pudieron ver o supieron quiénes fueron por él. O por qué no asistió nadie a ese velorio. Quién o a palabras del compañero de mantenimiento. ¿Qué era eso que estaba dentro del ataúd? Como les decíamos, el decir un último adiós nunca es fácil. Mucho menos cuando algo que no entendemos aún se manifiesta. Impide que las cosas sucedan como se supone deberían. O de plano. Cambia todo lo que debería ser una despedida como el ciclo de la vida de las costumbres mandan. O quizás, no lo sé, sea algo diferente para cada quien. Dependa tal vez del cómo manejamos nuestra vida, el cómo se cierre o, mejor usted, cuéntenos qué piensa de todo esto. Y claro, les dejaremos las últimas transmisiones que hemos hecho a través de este canal. Los viernes, donde recientemente añadimos una nueva sección donde su servidor les cuenta, aparte de los relatos de la audiencia, sobre un tema paranormal. La semana pasada, por ejemplo, fueron psicofonías. Hablamos de su historia, colocamos algunos ejemplos para que las pudieran escuchar y la semana pasada fueron las banshees. Les hablo sobre su etimología, tipos de seres parecidos, ejemplos en la actualidad. En el primer comentario de esas transmisiones siempre dejamos las marcas de tiempo, por si busca por ahí algún tema particular dar en esos directos. Muchas gracias de antemano por acompañarnos. Todo esto se los dejaremos en el primer comentario de este video. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos dos grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9.20 pm hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.